Empiezan las obras de reforma integral en las calles Zape y Campanillas, enmarcadas en el Plan Extraordinario de Inversiones y Fomento del Empleo 2020 del Ayuntamiento, que incluye partidas presupuestarias procedentes de eventos que no se han celebrado por la crisis del coronavirus. Se adelanta la campaña de vacunación de la gripe de este año. Las personas mayores de 65 años ya pueden sacar la cita y los menores de esa edad que pertenezcan a grupos de riesgo podrán vacunarse a partir del 3 de noviembre. La Concejalía de Igualdad hace balance de la charla del Pacto de Estado contra la Violencia de Género sobre Bienestar Emocional, celebrada esta semana y que ha corrido a cargo del psicólogo Juan Bellido. La semana que viene comenzará la nueva temporada del programa de gimnasia para mayores que emite ATV con María José Martín. Un espacio que sirve para que muchas personas puedan ponerse en forma de manera cómoda sin salir de casa. Y la piscina municipal cubierta se ha adaptado a la pandemia, poniendo en funcionamiento un protocolo anticoronavirus y reduciendo las clases. Ahora solo hay nado libre y entrenamientos en la Escuela Municipal. Bienvenidos a Noticias ATV en este viernes 9 de octubre. La cancelación de eventos por la crisis del coronavirus ha hecho que el Ayuntamiento dedique esas partidas presupuestarias previstas a la creación de empleo y arreglo integral de calles. Dentro de este plan ya están en marcha las mejoras en calle Zape y en unos días comenzarán en calle Campanillas. Ya está en marcha el Plan Extraordinario de Inversiones y Fomento del Empleo 2020, en el que el Ayuntamiento invierte unos 800.000 euros. Parte del presupuesto procede de las partidas destinadas a los eventos que no se han podido celebrar por la crisis del coronavirus. El plan incluye obras de mejoras en calles del municipio, dos de las cuales se inician este mismo mes de octubre. Son las calles Zape y Campanillas. Estas obras están incluidas dentro del Plan Extraordinario de Inversiones y Fomento del Empleo 2020, cuyo objetivo es la reactivación económica y laboral del municipio. Con este tipo de planes potenciamos las políticas municipales de empleo, dando una oportunidad laboral a las personas que están sufriendo más de cerca esta crisis y ayudando a las empresas a reactivar su economía. El consistorio informa que para el arreglo de estas dos calles se contratarán a seis operarios. Esta semana han comenzado los trabajos en la calle Zape, que une las barrancas con el huerto Mateo. En los próximos días empezarán las mejoras en la calle Campanillas, en la zona de la Puente del Río, donde se va a actuar en el tramo situado entre las calles Pizarra y Casares. Tanto las obras de reforma y mejora en esta calle Zape como de calle Campanillas van a consistir en una remodelación integral de todas las instalaciones, tanto de redes de saneamiento como pluviales, redes de telecomunicaciones, agua potable, redes de baja tensión y alumbrado público. Estos proyectos los ejecutan los equipos de obras municipales con fondos propios del ayuntamiento que, según informan, ascienden a 32.000 euros en calle Zape y a 25.000 en calle Campanillas. El plazo de ejecución de ambas obras es de tres meses y lo que se ha pretendido, que como son calles pequeñas, se ha pretendido solapar el trabajo de las dos o la ejecución de las dos para optimizar al máximo tanto los tiempos de maquinaria como los tiempos de ejecución de las dos. Desde el equipo de gobierno seguimos trabajando en la mejora de nuestras infraestructuras y vamos dando un paso más en el compromiso que tenemos con nuestros vecinos. Los trabajos se desarrollarán, por lo tanto, de manera paralela en ambas calles. Los primeros movimientos se realizan ya en Zape y empezarán a mediados de mes en Campanillas. Otra de las actuaciones que ha provocado la pandemia de la COVID-19 es el adelantamiento de la campaña de vacunación de la gripe. Lo que se pretende este año es llegar al máximo número de personas de riesgo lo antes posible, ya que se trata de dos enfermedades víricas que afectan al mismo grupo de población. Ya se puede sacar cita previa. Este 2020 se adelanta la campaña de vacunación de la gripe en Andalucía por la crisis del coronavirus. Si el año pasado comenzó el 28 de octubre, este año se ha puesto en marcha con tres semanas de anticipación y desde ayer ya se están vacunando los mayores de 65 años. La Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento anima a este sector de la población y personas con patologías previas a participar en esta campaña de vacunas. Este año convivirán dos enfermedades infecciosas con síntomas de inicio en común. Y es muy importante inmunizar a las personas de riesgo contra la gripe estacional para así poder afinar más con el diagnóstico, con el tratamiento en caso de COVID-19. Estamos hablando de que son dos infecciones que afectan sobre todo a las personas vulnerables, a las personas de más edad y con patologías previas. Tienen ese aspecto también en común y es de especial importancia. Por eso la vacunación este año se ha adelantado para intentar que esas personas adquieran la inmunidad antes de que haya una posible oleada en el otoño de COVID-19. Ya se puede pedir cita previa para las vacunas. A los mayores de 65 años se les empezará a dar desde este momento. A los menores de esa edad que formen parte de la población de riesgo se les dará a partir del 3 de noviembre. Se puede pedir por los canales habituales. En el teléfono de Salud Responde, el 955-545-060, que atiende las 24 horas, en la aplicación móvil de Salud Responde y en la web de Clic Salud. Desde el Ayuntamiento y en coordinación ahora más que nunca con el Centro de Salud y con otras instituciones, animamos a la población a que participe en esta campaña, a aumentar el porcentaje de personas que se vacunan, porque es la mejor forma de afinar con el diagnóstico, con el tratamiento y que los estragos de ambas enfermedades sean los menos posibles. Las autoridades sanitarias recuerdan a las personas que vayan a vacunarse que deben respetar el horario de la cita asignada y las medidas sanitarias establecidas. Esta semana ha tenido lugar, con balance positivo, una nueva charla del ciclo de conferencias que organiza el Área de Igualdad con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Cómo conseguir y mantener el bienestar emocional en los hogares ha sido el tema principal de la ponencia que ha impartido el reconocido psicólogo Juan Bellido. El pasado lunes, de manera telemática, tuvo lugar la charla Cómo conseguir y mantener el bienestar emocional en los hogares, una ponencia que se enmarca dentro del ciclo de conferencias organizadas por el Ayuntamiento y financiadas por el Pacto de Estado. Desde el Área de Igualdad se hace una valoración muy positiva de esta nueva cita. Desde el Ayuntamiento de Aláurines Grande realizamos un balance muy positivo de la última charla que ha tenido lugar, de las que se organizan dentro del ciclo de charlas organizadas por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Aláurines Grande. Esta última charla, titulada Cómo conseguir y mantener el bienestar emocional en los hogares, fue llevada a cabo por el gran profesional Juan Bellido. En esta ocasión hemos querido volver a repetir con este ponente debido al gran éxito que tuvo el año pasado y que en esta ocasión lo ha vuelto a tener. Durante los próximos meses se seguirán llevando a cabo estas conferencias online que permitirán acceder a conocimientos interesantes de temática variada. Desde el Ayuntamiento de Aláurines Grande invitamos a los vecinos y vecinas a seguir de cerca este ciclo de charlas. La próxima charla, titulada Los síndromes demenciales y el COVID, será impartida por la ponente María José Domingo el próximo 19 de octubre a las 7 y media de la tarde, de forma telemática. Así que ya lo saben, el próximo 19 de octubre, a partir de las 7 y media de la tarde, tienen una nueva cita online con la charla Los síndromes demenciales y COVID-19. Para formalizar las inscripciones o solicitar más información, pueden acudir a las oficinas del Área de Igualdad en la Casa de la Cultura o llamar por teléfono. Cualquier momento es bueno para hacer deporte. Con el programa Gimnasia para Mayores que conduce María José Martín, queremos ayudarles a que se pongan en forma desde casa. Un espacio que regresa el próximo martes. El programa de Gimnasia de Mayores regresará con una imagen renovada, pero con los mismos objetivos de siempre. Favorecer la práctica deportiva en estos momentos de pandemia. Un espacio dirigido a los mayores, pero que cualquier persona puede seguir de manera activa para hacer ejercicio y ponerse en forma. Sí, la verdad que sí, que estoy bastante sorprendida y muy contenta de la aceptación y de lo contentos que están los usuarios con el programa. Me paran por la calle y ya no solo mayores, sino también personas adultas que están contentos y siguen la gimnasia a través de la televisión. La primera temporada del programa de Gimnasia de Mayores alcanzó las 60 sesiones, gracias a las cuales muchas personas obtuvieron un beneficio enorme. Ganaron agilidad, tono físico y recibieron ayuda para superar algunas dolencias. Aquí se trata de trabajar para que los mayores avancen y tengan más autonomía, más independencia y su bienestar, diga, físico aumente. Entonces, pues la verdad que aquí hacemos ejercicio de rehabilitación, hacemos ejercicio de lateralidad, de equilibrio, de tonificación, incluso algunos también hemos hecho de memoria. Y la verdad que seguiremos en la línea. También intentaré meter un poquito de suelo, que es muy complicado para los mayores, pero como también hay gente adulta, pues intentaré meter algún ejercicio de suelo y adaptarlo para que los mayores también lo puedan hacer desde una silla. Este espacio seguirá emitiéndose tres veces por semana. El estreno de su segunda temporada será el 13 de octubre. Pueden seguir estos ejercicios físico-deportivos los martes, jueves y sábados, por las mañanas a las 9 y a las 12 y media, y por las tardes a las 6 y media. ATV es una televisión que siempre apuesta por el deporte, algo que demuestra con una programación amplia y variada. De hecho, el espacio que lleva María José Martín de Gimnasia para Mayores se ha hecho con un hueco importante dentro de nuestra parrilla televisiva y cuenta con muchos seguidores que hacen los ejercicios desde casa. Con este programa de Gimnasia para Mayores, pretendemos fomentar los hábitos de vida saludables entre la población, de manera que convertimos a los espectadores pasivos en sujetos activos. Y les hablamos ahora de un plan cultural, y es que este próximo lunes 12 de octubre el Teatro Municipal Antonio Gala volverá a abrir sus puertas para acoger un espectáculo infantil titulado Debajo del Tejado. Se trata de una actividad gratuita enmarcada en el otoño cultural con la que se vuelve a dar protagonismo a los más pequeños de la casa para que disfruten de una cultura segura. Les recordamos que este próximo lunes 12 de octubre tienen una cita con la obra teatral Debajo del Tejado en el Teatro Municipal Antonio Gala a partir de las 12 y media. La compañía malagueña Pata Teatro llega a Laurín el Grande con este espectáculo infantil y familiar que nos contará las historias que se viven en cada una de las viviendas de un bloque a las que les une el mismo tejado. Se trata de una apasionante comedia interpretada por dos actores y galardonada con el Premio Ateneo al Mejor Espectáculo Infantil, entre otros, que tiene como objetivo que el espectador recuerde que lo cotidiano puede ser realmente extraordinario. Esta actividad, totalmente gratuita, está organizada por el Área de Cultura enmarcada dentro de las actividades del otoño cultural y del décimo aniversario del teatro. Las invitaciones para asistir pueden recogerse en las dependencias de la Biblioteca Municipal. Les recordamos, el próximo lunes festivo, 12 de octubre, a las 12 y media del mediodía, las familias a Laurinas tienen una cita en el Teatro Antonio Gala con Debajo del Tejado. Y de un apunte cultural pasamos a otro deportivo. La piscina municipal cubierta se ha adaptado a las circunstancias sanitarias que estamos atravesando y se ha puesto en marcha un protocolo anticoronavirus en estas instalaciones. Las clases han quedado reducidas a nado libre y a los entrenamientos de la escuela municipal. El deporte ha sido un sector muy golpeado por la pandemia, pero poco a poco se va recuperando. La piscina municipal cubierta está contando cada vez con más confianza por parte de los usuarios. La razón es que se ha implantado una serie de medidas que buscan frenar los contagios. Se realiza una desinfección completa, toman la temperatura los asistentes, los vestuarios se reservan para el cambio de ropa si es necesario, no para ducharse. Y solo hay entrenamientos de la escuela municipal y nado libre. En este último caso, con cada calle reservada para una persona, salvo que pertenezcan al mismo núcleo familiar. Muy bien, porque ahora podemos tomar las medidas mucho menos, porque ahora nos quitamos las chanclas y después nos ponemos otras. Y así ya no hay que evitar contacto de COVID, un poco. Los jóvenes de la escuela se preparan para el circuito provincial de natación, competición que se le tuvo a principios de año por el coronavirus. En enero empezamos el circuito provincial de natación, en el cual solo se disputó dos pruebas, porque con el COVID se tuvo que parar. Y ahora posiblemente a final de mes continuemos con el circuito. Y nada, los niños iban súper bien, iban primeros por equipo, y muchos primeros puestos en las clases, en las categorías. El objetivo de la escuela municipal es recuperar el tono físico que sus alumnos y alumnas tenían antes del confinamiento para seguir logrando buenos resultados en competición. Lograr mínimas y cada vez hacer más metros y nadar mejor, aprender mejor la técnica. Hacemos muchas técnicas con muchas ganas y cada día para mejorar más. Algunos días estamos haciendo aletas, otros faldes, técnicas sobre todo. Y ahora como va a venir la competición de brazas, estamos también practicando muchas brazas. De esta forma, continúa la actividad en la piscina municipal cubierta de la localidad, con una buena cifra de usuarios que acuden regularmente a estas instalaciones para entrenar, sentirse bien y salir con las pilas cargadas, confiando en el protocolo sanitario que está en funcionamiento. Y ahora vamos con la previsión meteorológica para el fin de semana. La previsión del tiempo para este fin de semana en Alaurín el Grande será estable con posibilidades de chubascos leves en la jornada dominical. Los cielos permanecerán algo nubosos, con temperaturas que rondarán los 26 grados de máxima y los 15 grados de mínima. Para la jornada festiva del lunes habrá un ligero descenso en las temperaturas, cielos nubosos con mínimas que llegarán hasta los 12 grados y unas máximas que rondarán los 22 grados. El viento soplará de componente variable, sur y este, con rachas de hasta 15 kilómetros por hora. Y como cada día es el momento de enseñarles fotos que ustedes nos han enviado con mensajes de WhatsApp al teléfono 678-59-7994. Son fotos del tiempo, como estas, que van a ver a continuación. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora es momento de repasar los principales asuntos de la actualidad de este viernes. Empiezan las obras de reforma integral en las calles Zape y Campanillas, enmarcadas en el Plan Extraordinario de Inversiones y Fomento del Empleo 2020 del Ayuntamiento, que incluye partidas presupuestarias procedentes de eventos que no se han celebrado por la crisis del coronavirus. Se adelanta la campaña de vacunación de la gripe de este año. Las personas mayores de 65 años ya pueden sacar la cita, y los menores de esa edad que pertenezcan a grupos de riesgo podrán vacunarse a partir del 3 de noviembre. La Concejalía de Igualdad hace balance de la charla del Pacto de Estado contra la Violencia de Género sobre Bienestar Emocional, celebrada esta semana y que ha corrido a cargo del psicólogo Juan Bellido. La semana que viene comenzará la nueva temporada del programa de gimnasia para mayores que emite ATV con María José Martín. Un espacio que sirve para que muchas personas puedan ponerse en forma de manera cómoda sin salir de casa. Y la piscina municipal cubierta se ha adaptado a la pandemia, poniendo en funcionamiento un protocolo anticoronavirus y reduciendo las clases. Ahora solo hay nado libre y entrenamientos en la Escuela Municipal. Llegamos ya al final del informativo. Les vamos a dejar ahora con imágenes de cómo están transcurriendo estos días en la piscina municipal cubierta. Ya saben que pueden seguir al tanto de la actualidad local en nuestra web, www.rtvalabrinagrande.com, en la aplicación móvil de Alabrin Radio, en las redes sociales Twitter y Facebook. Y durante el fin de semana, sábado y domingo, en los servicios informativos. Nosotros volvemos el martes a la misma hora con una nueva edición de Noticias ATV. Disfruten del puente que tenemos por delante y feliz Día de la Hispanidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!